En un local de Maipú sufrieron un robo durante la tarde del sábado cuando la empleada abría la puerta de este local. Tres malvivientes, ustedes van a ver en el video la cámara de seguridad que quedó todo registrado. Miren cómo ingresan, nosotros hemos tapado el rostro de los malvivientes por cuestiones judiciales y tuvieron tiempo para robarse lo que quisieron. Hoy ese negocio tuvo que cerrar las puertas porque es imposible reponer lo robado. Y entraron a la aproximadamente 18.30, 18.45, cuando la chica que tenía que abrir, abrió, sacó la puertita de metal y cuando se dio vuelta los tenía los tres adentro y le dijeron que se quedara quieta, tranquila, que se iban a robar todo. Uno tiene que dar gracias, a pesar de la impunidad con la que obraron, de que no le hayan hecho nada a ella. Yo en realidad tuve que cerrar, me vi obligada porque me robaron las dos cortadoras de fiambre, me robaron la balanza inteligente, me robaron la registradora. Imagínate una fiambrería sin cortadoras, es imposible trabajar. Ahora ver de qué manera uno puede llegar a remontar, tengo que ver si puedo acceder a otra cortadora, ver qué medidas de seguridad puedo tomar porque sí, en realidad es una zona bastante desolada. Y bueno, pero nunca pensé, nunca pensé realmente que, y menos plena luz del día. Hace unos meses se habían mudado del centro de Mendoza a Maipú en busca de seguridad. Habíamos abierto el 13 de julio, así que habíamos abierto al público el 13 de julio y bueno, con todas las expectativas y todas las ilusiones que cualquier comerciante hoy en día con la situación que se vive puede tener. Hoy el negocio tuvo que cerrar las puertas por tiempo indefinido, porque le es imposible reponer todo lo robado. Si yo tengo que reponer hoy, tenés que hablar de entre 2 millones y medio a 3. Imposible. La registradora solamente está casi un millón de pesos. Una cortadora de fiambre usada, más o menos en buen estado, menos de 500, porque bueno, estuve mirando el Marketplace, incluso para ver si no publicaron. Pero bueno, están en ese precio. Y la balanza inteligente también tenés que hablar de un millón, un millón cien. Esto genera que no podamos trabajar ninguna. Les decía que por favor se fueran, que los vecinos se iban a dar cuenta. Yo no sé si pensar que venían haciendo un seguimiento o venían, como quien dice, analizando la situación, que sabían que éramos mujeres solas. ¡Vamos! Bueno. Bien. Es Fermi. Gracias.